Valle del Par es Festival, Canal CNC. De Arjona, en el departamento de Bolívar, llega al Festival Vallenato Jamie Arrieta. Ha estado varias veces en esta competencia del Vallenato. Jamie, ¿cómo te encuentras para este 2019? Bueno, muchas gracias por la invitación. Me encuentro contenta, feliz, preparada para recibir esta corona 2019 en categoría femenina mayor. ¿Cómo te parece la idea de introducir la categoría de femenino en este Festival Vallenato? Bueno, primero que nada, darle la gracia al Festival de la Leyenda Vallenato a la Fundación por incluirnos y por abrirnos un espacio tan importante. De verdad, me siento muy agradecida porque hace mucho tiempo estábamos esperando este espacio y gracias a Dios. Aquí es que vamos a demostrar a todas esas personas el por qué las mujeres idealmente necesitan un espacio porque tenemos la capacidad y el talento para hacerlo. Jamie, ¿cuáles son las canciones que trae? ¿Vienes preparada para este evento? Bueno, toqué el paseo Esperanza y toqué el merengue El Calacolisero, traigo un son, Soy Vallenato y Levántate María y una puya que se llama Aquí Estoy Yo. Bueno, ¿con cuál quieres entregarle a los televidentes de DNC, de Cartagena y de Valledupar esta presentación de hoy? ¿Qué quieres hacer? Vamos a tocarle un son. Vamos a tocarle un son. Bueno, Jamie Arrieta de esta manera nos ha hecho una demostración de lo que será su intervención hoy en el Festival Vallenato. 2019. La información del Canal CNC, Cartagena y Valledupar. Valledupar es Festival Canal CNC.